Corte del saludo El objeto del módulo 3 denominado aplicaciones a la luz del anexo general del RETI y la NTC 2050 es reconocer los requisitos y condiciones necesarios en un diseño eléctrico ya sea diseño detallado, simplificado o para un caso de reemplazo de diseño según la normatividad vigente y aplicables en estaciones eléctricas ya sean de tipo residencial, comercial o industrial garantizando su aplicación y cumplimiento en los diferentes tipos de proyectos de construcción deben tener en cuenta los diferentes tipos de estudios requeridos para los diferentes tipos de obras con sus respectivos alcances y requerimientos de cumplimiento verificando en una instalación de uso final el alcance de la inspección contratada para reconocer el punto de partida y el punto de llegada dentro de la inspección pues algunas instalaciones de uso final cuentan con el montaje de red de distribución o subestación, unidad o unidades de medida, sistema de puesta a tierra, sistema de protección contra rayos y instalación de equipos especiales dentro de la obra garantizando el cumplimiento de las distancias de seguridad según el punto donde está cada parte de la instalación eléctrica que tenga el proyecto igualmente, con lo visto en los módulos anteriores ustedes deben reconocer los alcances de construcción e implicaciones legales de los diferentes diseñadores, constructores identificando los riesgos asociados que cada tipo de obra tiene con sus respectivas responsabilidades reconociendo los diferentes productos que se usan en la ejecución de la obra los certificadores de conformidad del producto que garantizan la seguridad de la obra en cuanto al producto y ustedes deben garantizar la seguridad de la obra en cuanto a montaje y operación Muchas gracias